Hey, what's good? 27, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta entrega de Faces Pues sí, así es, estamos de vuelta Estoy de vuelta con Faces Era un proyecto que me hacía muchísima ilusión retomar Fue así que en marzo Decidí ponerme las pilas Y hablar con los distintos artistas que participan Habéis podido ver en el título El artista cantante, barra rapero Es EFLEX La verdad que tenía muchas ganas de hacer algo con él Tenía el sonido bastante claro a la hora de Hacer el beat, sabía que quería que fuese Algo duro, que pudiese partir Y eso, sabía que EFLEX no me iba a defraudar En eso, sabía que era el mejor De este género, que es el New Jazz Un género al cual le tenía muchísimas ganas Y del cual estoy muy orgulloso De la canción que ha quedado al final La verdad estoy muy, 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 muy contento Y ligado a ese sonido, sabía que quería tener una estética Bastante Orgánica, bastante sucia Y es por eso que me puse en contacto Tanto contado, con el cual ya he contado en muchísimas ocasiones Y el cual me ha recomendado también A ESCAMOSO, que es un pedazo de fotógrafo Barra videógrafo, barra director creativo Con el cual he estado trabajando realmente este último año Y me daba muchísima, muchísima fe Cuando sabía que podía depositar mi confianza Y la verdad que a nivel visual Ha quedado algo realmente parecido A la primera idea que tenía yo en la mente Ellos, pues eso también me han guiado A la hora de hacer las grabaciones Las ediciones y demás A nivel visual, sabía que quería dotar A FACES de una estética Ya definida, más profesional Pudiese ser identificativa al toque En plan, cuando hubieras algo parecido a esto Que lo relacionases directamente con FACES Y con esto he contado con mi diseño Guardar gráfico de confianza Que es Bento Es un artista con el que he contado para Distintos diseños Distintas imágenes visuales Es un estilo que me encanta Ya veréis el resultado Veréis ahora los distintos marcos que hay En la portada Que es una plantilla Así que nada Explicado muy por encima Cómo ha sido el proceso Cuál era la idea principal de este FACES Vamos a irnos al FL Para ver cómo hice el beat Pues nada Una vez ya en el FL Vamos a ver cómo hice el beat Cogí este pad aquí Y hice esta progresión de acordes Quería que fuera bastante bouncy Entonces estuve como jugando con estos tiempos Como si fuera New Age prácticamente Y si os fijáis Se repite todo el rato igual Lo que sí que estaba más desarrollado Es la selección de sonidos En primer lugar Cogí este pad aquí Después le puse este Que si os fijáis La progresión de acordes Es exactamente la misma Que este es un Pues un ID pad Algo más Más airoso Le cuesta más crecer Pero te da más agudo Más espacio en el ambiente Lo mismo pero con un órgano Esto realmente funciona Como si fuera un efecto Y luego por último El pad También a nivel de efecto Pero creo que es el que más presente Está en todo el beat Que es Es una locura Luego también puse este Airy pad 2 Que eso vuelve a dar Como ese sentimiento de ambiente Esa sentencia Airosa Realmente Y todo junto Sonaría así Después lo que decidí hacer Fue ponerle un loop De vocales Que este tiene Un loop filter Para cortarle todos los agudos Y otro parametric U Para cortarle algunos graves Y más o menos Era una de las joyas De la corona Que sería el synth Si os fijáis He jugado mucho con el He jugado bastante Con el glide Tanto hacia arriba Como hacia abajo Separar las notas También creo que ha sido Un punto clave Para Para darle Ese bounce Que tiene todo el beat Estuve jugando Con otro synth Que sería este de aquí Otra vez Marco bastante El final Y jugo mucho Con los glides Y luego por último Este virtual lead Que lo que hace Es repetirse Y tener la melodía Todo el rato por encima Y todo junto Sonaría así Usé hasta Cuatro AOE's distintos Este de aquí Que sería el típico Se y el típico Draw Luego cogí otro Que este Es un sonido bastante Característico Del New Jazz Luego le puse otro Que sería el típico AOE distorsionado Que se usa también En el New Jazz Y este sí que es Súper clave El AOE Tipo Indiex Luego Un clap Muy sencillo Con un poquito Variación Luego los hi-hats En los cuales sí que están Bastante curradetes Y luego Los distintos snares Y por último Le añadí Pues eso Típicos efectos Para crear Esa estructura Que sería Unos Razer Ups Un Crash El típico Ducey Y Esto es el típico Y después Se lo ha bajado Muchos monolumen Y nada En cuanto a la estructura Lo que hice fue Pues primero Jugar Con únicamente La tecnología De hecho Sobre el x-x Le puse un poquito y aquí aquí ya un poco aparte de los scripts y de algunas melodías también aquí quite percusión para que fuera incluso un buen script un poquito de lección con ese tipo hecha ahora y nada, la verdad que esto sería el beat un beat que cuadra bastante con la idea que tenía una vez acabado con el beat nos iremos a la segunda fase una barbaridad me gustaría enfocar esto a algo más oscuro por eso lo del new jazz barra rage barra tal ¿sabes? ponlo guardalo esto igualmente neve largo flows y después ya recrabado barra pero me confused muchísimo madura No, 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 no No, no, no No, no, no Vestidos de alta costura Diseño, como no Diseño a medida, ¿no? Vestidos de alta costura, diseño a medida No, 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 no Vestidos de... Tiene que ser como una barra así súper elegante, ¿sabes? De elegancia, bro Algo flo con un sastre, bro Que te esté tomando a la medida, arrollado Que justo me estás haciendo un diseño a medida, bro Y quiero hacerle un shoutout Quiero ver cómo lo... Como una herramienta que tengas, ¿sabes? ¿Qué rime o algo? Alta costura, diseño, metido a tus mantallas de mi tacón Alta costura, diseño, metido a tus mantallas de mi talón Que me imagino algo rollo espejos ahí, hermano Yo me imagino que en esta barra rollo estar en, literalmente, como una Ana industrial, bro, hermano Con sofás ahí de diseño, bro, todo bacanos, espejos gigantes, hermano, ¿sabes? Pero esto es elegante, bro, tiene que ser la barra Sofás de diseño, espejos de diseño, no hay otro con este porte en el salón Dale Vale, ¿otra? Sí Sal, 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 sal ¿Cómo está? Que se arrepare en tu cascarada Esta va a pasar más con La vestida de tatacopuna La diseñó mentira, cogellos la dirección Ok Fronquita, que bueno, por aquí está La diseñó mentira, cogellos Bien, bien La diseñó mentira, cogellos La diseñó mentira, cogellos La diseñó mentira, cogellos Managalba, pide ¡Qué malo, señor! ¡Eh! ¡Oh! ¡No tira bien! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué pizdas tú que grabas todo el pajao? ¡Ah! ¿Qué pizdas tú que ves miedo? Sí, es que así, que sí. Pues en realidad, estamos en entrar a un... Sí, por poder. Sí, puede poder, sí, no me apetece el calabozo hoy, pero... ¿Seguro que no? Que hay más flex con videovcs en calabo. Guay, eh. Para nada te quitan la cámara, ¿sabes? Te quitan los cordones y no te van a quitar la cámara. Déjame, tienes que ir con clip, cabrón. Ah, claro, te voy a dejarlo de una. Tienes que ser artista, bro. Esto es lo que tengo en la cabeza. No, 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 no. Mara, indica. Mira, que mira, mamá, bicho. Mira los cebichos, que lo que. ¿Qué es la que, bellaco? Es verdad, estoy bien bellaco. Mira, mira, un poco. Estamos aquí... A ver, mira, un poco. Bueno, esto es más falsa, esto es por lo último. Estamos aquí grabando el Faces con 17 VB. Esto en teoría ya salió el tema, así que todos ir a streamearlo, streamearlo. En la Barceloneta, chilling. Ya hemos echándose un par de tomitas por allá. Vamos a seguir tirando tomitas y tal. Nos hemos grabado el tema hoy por la mañana, que no tenemos ningún tipo de fe. La verdad que temazo, hit, bacanito. Y nada, aquí estamos. Vamos a seguir dándole. Unas a todos, guapísimos, aquí estamos, un novio, aquí. Siguiente. Tuki. O sea, intentaré hacer lo menos fotos posible. A ver, te voy a hacer una cámara. Eh, otra. Un bellaco, mira el bellaco. El swag de esta cámara es hacer zoom-ins y zoom-outs. Si, si se fuera para allá y tú lo ves, pues lo coge. No te entiendo, ¿el qué? Maravit dice, si eso se va para el lado, cabrón, un salta, cabrón. Si. Pero mirad, igual lo hago en blanco y negro el vídeo, tengo que ver, o sea que. A ver, pues acaso ponlo en azul, sí. Esto es lo más azul que me diré. It's not even for the problem. Y qué es? . . . Este es el barrio. Este es el barrio. Este es el barrio. Este es el barrio. Me dices. Ok. ¡Suscríbete! 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 Mis obras sobre las que hemos estado trabajando ya sabiendo que tenemos esa plantilla nos aprovechamos las fotos que hizo escamoso para ponerla dentro Y hacer en conjunto la portada ¿Cuál es la idea ahora? ¿Tirad por aquí o ¿Express es superhero lafits? hago de las fotos ... Bájale a esto Vale, necesito esto Aquí, subido 64.03 pone Así que nada, llegamos al final de esta cuarta entrega de Faces La verdad que durante todo el proceso lo disfruté un montón La verdad que fue un placer recurrir con todos los artistas que han participado Con Eflx, con Tavo, con Escamoso, con Bento Y nada, desde aquí, darle las gracias por depositar la confianza en el proyecto A vosotros espero que os haya gustado todo este proceso Que os haya gustado la canción y nos vemos en una próxima entrega